Un mejor salto, danzas históricas, es decir, nos habla sobre las danzas que iniciaron desde el siglo XVI, siglo XIX, siglo XX, que son la base de la formación de la danza clásica. También nos habla de danzas de carácter, es decir, las danzas que se bailan más o menos en el folclor de Europa, también se utilizan porque dentro de muchos ballet de repertorio, algunas partes del divertimento se basan en estas danzas de carácter. ¡Gracias!